Generalmente lo que hago es aplicar color a todas las escenas de las películas, aplicar textura a los objetos, aplicar toda una serie de desarrollo visual en personajes, backgrounds, fondos para las películas. Yo empecé con un grupo de cinco compañeros que nos alquilan un estudio en Valencia pasándolo muy mal y ahí fue donde yo empecé como freelance. Cuando ya empiezan grandes compañías te llega un correo de Coca-Cola, te llega un correo de Iberia, te llega un correo de grandes campañas de publicidad. Te das cuenta de que los salarios son más altos que con clientes más pequeños, entonces ya te das cuenta de que solamente te tienes que enfocar a eso. Ahora es cuando lo original se premia. Antes había que seguir unos patrones, Disney tenía unos patrones, Paramount tenía unos patrones, DreamWorks tenía unos patrones y ellos actualmente los tienen pero son más originales y intentan escaparse un poco de la rutina que todos siguen. Toda una serie de conceptos que tenemos cuando somos pequeños que no nos damos cuenta, pero luego de mayor dices, me acordaba del juguete este que tenía, que a mí me gustaba, que era un cocodrilo. Y al final son recuerdos también mucho lo que aplico en mi trabajo actual. Simplemente es trabajar, poner mucha pasión en lo que quieres trabajar y enfocarte solamente en un punto y no desviarte de ese camino.